Así es, toda la historia de Chimpichipas en 10 minutos ¡Qué bonito es! Bueno, antes que nada, antes del qué bonito, pido disculpas por estar inactivo Me tomé un pequeño descanso por temas personales, pero ya estamos de regreso con todo Ahora sí, ¡qué bonitos son los changuitos! Bueno, la verdad es que no El único que me cae bien es el de Monkey Ball y el de Toy Story 3, no sé por qué, pero me da mucho miedo Y te preguntarás, ¿qué puede ser peor que un chango? ¡Exacto! La inflación, digo, 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 un chango animatrónico Y el día de hoy te voy a contar la historia de unas cintas VHS bastante aterradoras Que te recordarán bastante a Amanda la aventurera Solo que esta vez nos contarán la historia de un chango animatrónico El cual parece que está vigilando a la persona que está viendo las cintas Es decir, a nosotros los espectadores Y ya saben, de esas cintas VHS que después de verlas olvidas lo que es dormir durante una semana Que por cierto, hablando de Amanda la aventurera me enteré de una actualización No sé si quieran que les cuente la historia de eso, pero bueno Antes de iniciar, suscríbete, dale like para que este video se recomiende Y si me quieres apoyar mucho más, vuélvete miembro del canal o dale un super gracias O compre una de mis playeras en NiñoGamer.com Dicho sea todo esto, iniciemos Y toda esta historia inicia con la primera cinta VHS En la cual es un comercial prohibido del famoso restaurante Chimpichipas ¿No conoces ese restaurante? Pues... Yo tampoco Es ficticio, obviamente El punto es que esta cinta podemos escuchar al locutor hacer la típica invitación a ir al restaurante Ya sabes ¡Eh! ¿Quieres comer hamburguesas grasosas y veganas? ¡No se diga nada más! Ven a Chingachitas y gasta todo tu dinero aquí ¡Llame ya! Y todo podría transcurrir normal en la cinta, pero escuchamos al locutor bastante incómodo Así que se repite la grabación y en ese momento todo se detiene Y podemos leer unos extraños textos donde alguien dice que está hambriento y viene por nosotros Es el sad Pero bueno, se quedará con hambre porque no tengo ni dinero ni para comprar un gancito La cinta continúa hasta que el presentador dice que el mono animatrónico es bastante creepy Y le doy completamente la razón Pero en ese momento el chango le cambian los ojos de color e incluso enfoca su mirada en el espectador Por si fuera poco la cinta se congela y podemos ver al maldito chango endemoniado mirando de un lado al otro Solo para darnos cuenta de que al parecer ha hackeado el ordenador de aquel que está viendo la cinta Y lo mira desde su pantalla Bien, la siguiente cinta sucede tiempo después del comercial Donde nos dice que mandaron al changuito a reparación a un almacel En el cual un ladrón intentó robar el lugar Pero misteriosamente el ladrón desapareció Y se nos muestra en el video lo que sucedió cuando el ladrón entró a robar Donde podemos ver que el animatrónico dijo Uy, que bien, llegó la comida que pedí del Didi Y se comió al ladrón Oh, quién sabe Ya que no encontraron el cuerpo del tipo Y podemos ver unos extraños textos donde el ladrón se da cuenta de que está muerto Y atrapado en ese lugar Bien, las siguientes son dos llamadas de emergencia al 911 En la primera podemos escuchar que la gerenta del restaurante del Chimpichipas ese Le pide ayuda a la policía Pues una tipa loca entró al restaurante con arma en mano Y los tiene amenazados Nos comenta que la tipa al parecer está hablando de Diosito Así como tu tía Y que al parecer le brillan completamente los ojos de verde Pero antes de que llegue la ayuda de la policía La loca se pone la pistola en la boca Y... Bueno Digamos que el sabor de las balas no es muy rico ¿Me entienden, no? Lo peor es que la cinta se empieza a alterar Y podemos observar que se abre la puerta del fondo Se muestra una extraña radiografía de un bebé Y nos muestran un mensaje sobre una extraña entidad Que es atraída por los sucesos negativos Al final se nos dice que el restaurante cerró Tanto por el incidente de la loca la cual estaba embarazada Así como por lo maldito creepy que se ve el maldito chango La segunda llamada ocurre desde el almacén donde solo se escucha la palabra hambre Y cuando el policía llega al lugar se encuentra de lleno con el changuito El cual supongo solo quiere un abracito Pero el policía le empieza a disparar y la cinta se corta Pero bueno, acá la cosa se empieza a poner turbia como agua amarilla de los bañarios Primero vemos que el policía logró sobrevivir tras dispararle al changuito bananero Y aquí nos cuentan que el ladrón que desapareció en dicho almacén Se trataba del esposo de la loca que entró al restaurante a disparar ¿Qué relación tiene esta pareja con aquel maldito animatrónico? Pues bueno, pues por el momento vemos que el chango está en la basura Pero... Justo cuando están cubriendo la noticia sobre estos eventos en la televisión El changuito hackea todo esto y aparece frente al público Solo para decir que... Tiene hambre Güey, pues cómete la hamburguesa que tienes en las manos, no mames Ahí la televisora corta la cinta y nos mencionan que el restaurante cerró definitivamente Bien, la siguiente cinta no es tan relevante Pero sí algo bastante escalofriante Ya que en esta se nos muestra un pequeño show de comedia Para dar a conocer el restaurante Chimpi Toda esta filmación sucede antes de que el local cierre, obviamente Y la cosa podría parecer como uno de tantos comerciales baratos Pero en un momento la cinta se detiene y todo adquiere un tono diferente Donde ahora podemos ver que la chica tiene unos ojos completamente verdes brillantes Y lo peor es que sucede lo siguiente Sí, es una bastante ridícula, pero bueno Aquí se ve un montón de ojos verdes en la ventana Y la chica volteándonos a ver dice que ahora son muchos Que este es su lugar y que nos rindamos Y supongo que con eso empieza la película del planeta de los simios, ¿no? Pero en la siguiente cinta es donde todo se va a la miércoles de plaza Me gusta más el martes de frescura, pero bueno, ¿qué estoy diciendo? En esta cinta vemos que alguien ha quemado el restaurante de Chimpi Y ese alguien fue la mismísima gerente que decidió sacrificarse por la banda Para detener todo lo que estaba pasando Ya que nos dice que encontró un ritual para detener al maldito chango de los cojones Pero desafortunadamente para esto ella misma se tuvo que sacrificar Pero como dije, aquí todo se va al carajo Porque el perfecto tono de terror que estaban llevando estas cintas Es reemplazado por una secuencia que parece de película Donde vemos que el animatrónico chango cobra vida Y empieza a absorber un montón de brillo verde Que supongo son las almas Y todo con un sonido de tráiler de película Que la verdad para mí mató todo el terror que tenían estas cintas Así que bueno, pasemos a la última cinta que es más de lo mismo Y en esta inicia explicándonos absolutamente todo lo que está sucediendo Ya que al principio podemos ver unas notas de Miranda Es decir, la tipa loca que entró a disparar al restaurante Aquí en estas notas podemos ver que ella al parecer ya estaba poseída por algo Esto lo hacía comportarse como loca Y como ella no quería que su bebé que iba a tener Naciera en un mundo como ella lo veía Pues decidió comerse una rica balita, guiño guiño Y al parecer eso que la poseía se liberó Y fue a parar en Chimpi De ahí que se generaron todos los problemas que sucedieron en el restaurante Y de ahí que al cerrar se llevaran al chango al almacén Tras eso el esposo de la loca fue a acabar con el animatrónico Pero pues este lo mató a él Y luego apareció el policía que disparó al animatrónico Ya está acabado en la basura Y después llegamos a la actualidad Donde podemos ver el incendio del restaurante Donde un tipo lo está grabando Incluso se ve una extraña alma verde salir del humo Pero el tipo por algún motivo huye del lugar Y se esconde en su casa No sin antes llamar primero a la policía ¡Vaya! ¿Una persona llamando a una policía en una historia de terror? ¿Eso es nuevo? Pero bueno El animatrónico chango aparece en la casa Y empieza a buscar al chico Pero también llega el policía El cual era el que le había disparado con anterioridad al chango Así que vuelven a tener un épico combate Pero en esta ocasión el chango pananero mata al policía Y justo cuando parece que el chango va a atacar al chico Llega aquel destello verde Y se mete por el ojito del chango Y aquí vemos que esa alma era el alma de la gerenta Y gracias a su ritual Logró sellar al maldito chango El cual Obtenía sus poderes a través de los ojos Si suena muy Naruto Pero así pasa Y con eso el chango es derrotado Y el tipo queda completamente vivo Un detective le dice al chico que no han logrado terminar con aquel ser Pero eso es algo que ya se escapa de su comprensión humana Y finalmente vemos que alguien está viendo todas esas cintas de terror en su ordenador Y esto termina en un Continuará Pero No porque vaya a haber otra temporada Así como todas las cintas de Walton Files Y todos esos que hemos visto No Sino más bien porque la historia continúa en un juego Así que si quieres que hable de dicho juego Si llegamos a 10 mil likes De inmediato se los traigo Y bueno Finalmente agradezco a todas las personas que están enviando sus dibujos de Carlitos Para el concurso Que ya casi se acaba por cierto Y sigo recibiendo bastantes dibujos Y de muy buena calidad Recuerda que si quieres participar te recomiendo ver mi video de Carperien Y seguirme en Twitter Que es donde se está llevando a cabo el concurso Aún me faltan mucho más dibujos por mostrar Pero bueno Los iré mostrando eventualmente Conforme esté sacando estos videos Y como recordarán El día 30 aparecerá el dibujo ganador Y por último agradezco a los hermosos miembros del canal Y les invito a ver Algunos de los videos que se muestra a continuación Y dicho sea Todo esto ¡VEN!